Son, son, será, será, será En el patio de mi casa Estoy fabricando un puente En el patio de mi casa Estoy fabricando un puente Con la costilla de un guapo Y la sangre de un valiente Con la costilla de un guapo Y la sangre de un valiente No la llores, no la llores Que fue la gran bandolera Enterrador, no la llores No la llores, no la llores Que fue la gran bandolera Enterrador, no la llores Seguro que nadie ha visto A un gitano de color Bailar la salsa caliente Que en el Caribe nació Yo que he estado en esa tierra Para España transporté Este ritmo afro cubano Este ritmo afro cubano Para que lo bailes bien Bailar la salsa con la gitana Bailar la salsa con la negrita Bailar la salsa con el gitano Bailar la salsa con el negrito Son, son, será, será, será Son, será, será, será Son, será, será, será Son, son, será, será, será Son, será, será, será Son, será, será, será Tengo un sombrero de hippie Ay, de hippie Ay, de hippie De hippie, japa Y se lo dejo a las niñas para que se pongan guapas, y así decía la niña, ojo que barbaría, y así decía la niña, y a mí me pica la iguarda, la iguarda, la iguarda, ese culo, ese culo, que parece tomate mauro, esa cula, esa cula, que parece cebolla maura, y apura de la vermeda, se la ha roto la sotana, y quiere que se la goza, y a mí no me da la gana, dame mil pesetas, no me da la gana, la cogí del cuello, la tiré a la cama, ay que rica está esta gamba, Mari Loli, vamos a andar, ay que rica está esta gamba, Mari Loli, vamos a andar, vamos a ver la barca María, vamos con ella niña a pasear, vamos a ver la barca María, vamos con ella niña a pasear, son, son, será, 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 son, será, será, son, será, 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 son, son, será, 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 son, será, 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 son, será, 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 Una fiesta de abatito en su casa de San Andrés Era una fiesta rara a la gente era de coco de agua Era una fiesta rara a la gente era de coco de agua A la fiesta van llegando los amigos de la ciudad Porque en la fiesta de abatito se bebe mucho coñal Porque en la fiesta de abatito se bebe mucho coñal Coco de agua, coco de agua, coco de agua Son, son cera, cera, cera No quiero que te acuerdes del nombre mío Ni recuerdes siquiera que te he querido Eso es agua a pasar, yo no te quiero ya Vete por el camino que has elegido Quédate con la casa y la medalla Y no pise los sitios donde yo vaya ¿Qué te voy a decir? Anda, vete de aquí Cada vez que te cruces en mi camino Mala, mala, mala Mala Tú eres una mala Mala Siempre fuiste mala Mala Y mil veces mala Mala Mala, mala, mala Mala Tú eres una mala Mala Siempre fuiste mala Mala Y mil veces mala Mala Son, son, será, será, será Son, será, será, será Son, será, será, será Son, son, será, será, será Son, son, será, será, será O sea, será, 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 será